Música Mis padres eran españoles y yo me crié en esa cultura y en esa idea, pero yo soy tangerina. Yo siempre digo que para irme de Marruecos o me tiene que pasar algo muy malo, muy malo, muy malo, o algo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Luchamos muchísimo de menos España, pero también estamos a gusto donde estamos. Me gusta más en un país respetar la cultura que tienen, por lo menos aprender a decir gracias o perdón o tal, porque yo creo que qué menos, ¿no? Si te da tantas cosas buenas. Yo no podía entrar como a despedirme de mi abuelo. Fue muy emocionante. Un detalle de la sociedad marroquí que a mí nunca se me va a olvidar. Yo cuando llegué a Antalese Muson hasta las montañas de Marruecos, me identificaba más con esta gente, con lo que no había educado a mí en cristiano allí, ni con mis padres, me identificaba más con esta gente en Maldores que con los míos. Para mí, mi ciudad es esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!